Ysfahan, en el lejano oriente, parece una ciudad más entre desierto y montañas, pero fue en realidad una gran capital en el imperio persa del siglo XVII y una de las más grandes del mundo. Pero, ¿qué quiere decir Sfahan? Sfahan significa literalmente la mitad del mundo. Son tantos los palacios, mezquitas, puentes, plazas y otros monumentos que aquellos viajeros que visitaban la ciudad afirmaban que haber estado aquí equivalía a haber visto la mitad de las maravillas de este mundo. No nos olvida haber estado en una de las ciudades más bonitas de la antigua Ruta de la Seda o haber presenciado el Adhan en una mezquita en la que éramos los únicos no musulmanes. Un canto dedicado a nosotros que nos quitó esa venda que uno a veces lleva medio puesta, aunque no quiera. Un canto dedicado a nosotros que nos quitó esa venda que nos quitó esa venda. Esfahan es una ciudad monumental. Es una ciudad cultural. Es una ciudad de arquitectura delicada y construida para poetas y músicos. Esfahan podría bien ser la ciudad más bonita de Irán. Esfahan es una ciudad cultural. 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 Gracias.